Si eres nuevo del canal deja tu like, suscríbete, activa la campanita y que corre el vídeo. ¡Córrela! Uy no, ya estoy muy bien encabronado. Les dije que se quedaran en la isla, teniente. ¿Cuál es la sangre? Le salí de sangre al nariz. Bueno, ¿y qué veredicto tienen? ¿Algo que añadir? Por hombres como usted, combatí contra la COG. Hoy hemos salvado a mucha gente. Sí, ustedes incluidos. ¿Sus últimas palabras, teniente? Tal vez tenga razón, señor. ¿Hemos salvado a cuántas? ¿Mil personas? El misil de masa ligeras se diseñó para salvar a millones, lo sé. Pero si Karno hubiese tomado halvo, quizá no habríamos podido salvar a nadie. ¡Nombre, esos pinches guardas soniendo mal en caca! ¡Oh, lo mames! ¡Qué perrón! ¡Ah, todo pendejo! ¡Guau, güey! ¡Oh! ¡Un rico lino! ¡Ah, mejor le corre! ¡Cobarde! Bueno, gran tribunal. ¡Vámonos de aquí, cabrón! ¡Bien! Bueno, vamos a la fregada de aquí. Ok, hay que dar la gran vuelta, ¿eh? ¿Te preguntas dónde tú...? ¡Ah! Estos vatos se me quieren comer. ¿Pero ver un titán de carne como Karno? ¡Muere, patrón! ¡Muere, patrón! ¡Muere! ¿Cómo no terminamos? Mi arma está seca. A mí me gusta luchar. Estoy con todo, hermanos. ¿Por acá? ¿Por acá? Toma eso, perro. Su madre, es un desmadre, es un desmadre. No sé qué hacer. Uh oh. Ahí está. ¡Vengan por mí! 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 Ahí está, no jodas. Al chile, al chile su vez. ¿Qué más cabrones que Rambo y Robocop? No hay problema. No hay problema. Y que Terminator. Y vamos a la que sigue Se pone bueno, o sea, hasta ahorita apenas se puede poner bueno el juego Apenas Salones de juicio Y bueno, ¿y por dónde hay que ir? Bueno, voy a ir por dónde Una recorteada sucia, papu La Mar... La Marca... La Marca... Como se diga Ah, esos sí los odio, güey Ahí está, es cabrón No, no déjate venir Ah, sí El enemigo está ya fuera, no fina Está mal, casi me matan Ahí vamos, ahí vamos Oye, si se acaba la munición rápido, eh El informe del coronel El mismo mencionó trampas locos con granadas de humo Ah, no, ya, muere Lo intentaré Pero no me pidas que aterrice O que lo haríamos En este momento usa de esto Aún no terminamos ¡Aún no terminamos! Esa es una granada No me desceles No me desceles No hay nada Jamás No lo vi ese wey, no lo vi, dale golf Güey perro Güey amigo Ja ja, eso retórcete cabrón Pedazo de mierda Pedazo de mierda Qué bonito Uh, qué exquisito Dale con todo No mames, ya dejen de aplicar la de la combi, pobre vatos Pobre rakuus Muere perro Ya sé, ya sé que está afuera, vamos, go, 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 go Sí, ya vi Puedes llamarlo como te dé la gana Ja ja Puedes llamarlo como te dé la gana Hombre con pocos huevos Eso podría ser Ok Y luego Uy, no, ahí se viene un video pa' malón Mamalón Ah no, me engañó Terraza Tomen las armas que necesiten Tomen las armas que necesiten y vayan por la puerta, Kilo El informe de las escuelas no mencionaron reducido de capacidad de recuperación del pelotón Kilo Eh No Se maman, eh Y si me dejan pasar, no me aguito, eh Al chile Fierro Ahora sí, venid por mí, cabrones Cabrones, se se quitaron de mi camino, eh Está muy bien No está bien Ahí está, cabrón Sigan veniendo Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Coño A huevos, aquí estamos en la escopeta bien Bueno, sí, me dejan muchos por algo, ¿no? Coño Ayuda Espero que no me pisen Uy Thank you Y Madres con estos güeyes Se rompió el cuello, que bonito Ah, lo destruyeron Que guau Mierda Pedazos de cacas Haz la burger, si están cabrones Muy cabrones Su líder está muerto y siguen siendo Malditos implacables Si, lo se Te acuerdas que no estaba solo mujer Bueno, por esta ciudad, esta parte no Uff, se puso intenso Bueno gente, desde aquí vamos a dejar el video Y los veo en el próximo Bye diazo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil